Hola amigos, hoy en nuestro canal en Topinemos hablaremos sobre los robos que se están cometiendo actualmente en las terminales de buses en el Portal del Norte, en el Portal de las 80, a los buses intermunicipales que van a los siguientes pueblos o ciudades alrededor de Bogotá. El último robo se presentó en el Portal del Norte 80, donde dos sujetos, dos terroristas para mí, dos peores carañas de los delincuentes, robaron a más de 20 personas, se montaron en un bus que prestara el servicio Bogotá-Cotachía. Y en el sector del Puente de Guaduas y el río Bogotá, se pararon a estos dos sujetos, como han visto los videos, con un arma blanca y un arma de fuego, intimidando a más de 20 personas y robándolos. No sé, quiero hacer una campaña para que todos los colombianos, toda la gente que pueda colaborar en el mundo, vamos a buscarlos, vamos a acertarles cacería, están dando una recompensa de 10 millones, vamos a hacer como los capturen, no los vamos a capturar nosotros para evitar problemas, si los llegan a ver por ahí, inmediatamente comunicarnos con la policía para que los capturen. ¿Cómo? Guarda la foto, ahorita voy a poner una imagen, donde aparece la imagen de ellos, dale captura, si los ves, denúncialos. Y para que la justicia colombiana por fin haga algo, no que los capturen y a los pocos ya los suelten, porque digan que es un robo de bajo cautivo, de bajo monto, o salgan con el cuento de que no son un periódico para la humanidad, sí, son realmente un periódico para la humanidad. Bueno, quiero ver a estas personas de traje naranja y de esposas y haciendo trajos forzados, no disfrutando de la vida en las cárceles. Entonces, esta es la campaña, queridos amigos, vamos a compartir este video, no solo el mío, el de muchas personas, porque vamos a capturar a estas personas, como sean, a estos dos delincuentes, que intimidaron a muchas personas en el portal del 80, en el bus que salía de ahí. Y como digo, no solo los robos son en el portal del 80, también en el portal del norte, donde buses que salen entre Bogotá, Chías y Pacajica han robado muchos buses frecuentemente. Y muchos que salen también del portal del 80, donde prestan la institución Funza, Mosquera, Facatativa, Madrid, que están robando muchos buses. No es el primer robo, son varios, donde los mismos conductores y personas dicen que la policía no se ve por ningún lado. Señores policías, ustedes están para servir y cuidar a las personas, no para pararse en ciertos sitios y solo multar y tratar de movilizar carros, motos y camiones. Están es para proteger a las personas. Por eso, en parte, me parece bueno hablar de qué va a sacar el presidente Duque, donde los va a sacar a ustedes de ese confort y en el área administrativa, para hacer a las calles a defender al pueblo, porque es un 16% del aumento de la fuerza pública y de la policía. Bueno, espero que este video les guste. Vamos por ustedes, los vamos a capturar. Les va a tocar esconderse, delincuentes. Y, obviamente, ustedes dos son los primeros con los que vamos a empezar. Y voy a empezar a hacer videos sobre esto. Bueno, espero que el video les haya gustado. Vamos a capturar a estos dos delincuentes terroristas, para mí, por la forma como atracaron a estas pobres personas en la ruta. Bogotá, Cotachío. Bye, bye.